¿Qué pasó, Reynito? ¿Cree que ya te habías rajado? Ya ves que no. ¿Qué onda? ¿Conseguiste los 40? Solo alcanzé a conseguir 20. ¿Están bien 20? Órale, va. Las pinches miserias, cabrón. Sargento, bájate a sus perros para la alberca. ¡Sálenlos! ¡Vaya! ¡Sálenlos! ¡Sálenlos! ¿Qué haces, cabrón? Ya se acabó la pelea, ¿no? No, mami, sujita, mi perro iba ganando, ¿por qué le disparas? Se me fue un tiro, muñequita ¡Qué marido, ¿qué se trata, cabrón? Esa es bronca entre ustedes, a mí no me metan Aquí está tu lana y aquí está la tuya ¡Mami, eso no se vale, hijo! A mí no me metan, arréglense entre ustedes Ya, no anden de chillones, niñitas Así es este negocio Y mejor píntense de colores Antes de que las cosas se pongan más calientes Y si quieres, ve, acúsame con tu hermanito Ramiro Dile que aquí lo espero, cabrón Ahora sí se lo pudieron, cabrón ¡Esa es madre, te dije, güey! ¡Esa es madre, madre! ¿Qué vas a hacer, güey? Prenda el coche y no cierres mi puerta ¿Qué? ¿Se te olvida algo, Reimito? ¡Queremos! ¡Prenda el coche! ¡Prenda el coche! ¡Cállalo! ¡Cállalo!